Esta vez ya no vuelvo Contigo Ya lo ves De tu ser me deslivo Y esta vez Mi trabajo me cuesta Buscar otra gente Para irme de fiesta Esta vez Se me olvidó extrañarte No soy juez Y no voy a juzgarte Pero esta vez Aunque mucho te duela Y yo estoy aprendiendo De tu propia escuela Esta vez Son tus grandes amigos Otra vez Mis mejores testigos De que yo Ya no sigo a tus pies Por lo menos Mi amor Esta vez Esta vez Se me olvidó extrañarte No soy juez No soy juez Y no voy a juzgarte Pero esta vez Aunque mucho te duela Y yo estoy aprendiendo Y yo estoy aprendiendo De tu propia escuela Esta vez Esta vez Son tus grandes amigos Otra vez Mis mejores testigos Y de que yo Y de que yo Ya no sigo a tus pies Por lo menos Por lo menos Mi amor Esta vez 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 CC por Antarctica Films Argentina